¿Qué es la idea de la informática? ¿Qué es el creador? Al menos creador desde el punto de vista que realmente le interese a él. Algunas cosas son cosas muy básicas, como hacer un vídeo que le interese a alguien. Es, al fin y al cabo, una habilidad nueva que tenemos aquí. Pero cuando además tenemos involucrados programas o reelaboración de datos, etc., pues esa es la cuestión al final. No ser solamente, digamos, gente que puede juntar letras, sino gente que puede escribir novelas. Esa es la diferencia que necesitamos cuando empezamos a aproximarnos al pensamiento computacional. Entonces, desde ese punto de vista, todos sabemos lo que es la alfabetización también y esas primeras etapas donde la gente sabe juntar letras, sabe escribir su nombre, sabe firmar, si le dictas algo despacito te lo sabe reproducir. Y la diferencia entre eso y poder contar una historia incluso sencilla por escrito. Hay una diferencia muy grande, hay un salto cualitativo. Y luego ya habrá quien lo desarrolle más y se convierta en escritor y habrá quien no lo desarrolle nunca más. Pero el poder escribir una historia sencilla y el poder leer el periódico y entenderlo, no solo juntar la letra de nuevo y entenderlo, pues son habilidades básicas que todo el mundo debería tener. De la misma manera, el poder hacer cosas simples con el ordenador, pero creativas, y poder entenderlas, cuando otro lo ha usado, entendiendo su lenguaje, entendiendo qué me está tratando de hacer y cómo modificarlo si me hiciera falta, pues es ese salto diferente que te permite hacer cosas que antes simplemente no podías. En otras palabras, no nos basta con juntar letras. Algunas características de este pensamiento computacional o informático. Bueno, la primera es conceptualizar las cosas. Es algo que quizás en ingeniería estamos muy acostumbrados, yo tengo una formación como ingeniero, y ahí casi toda la carrera es, al final, conceptualizar de formas concretas para poder, al final, plantearlo casi de siempre desde el lenguaje de las matemáticas. Aquí tenemos otros lenguajes, pero la idea es básicamente la misma. La primera parte es ser capaz de descomponer el problema en los distintos elementos que tiene, separar por un lado las cosas que son, ya vimos, las ideas, algoritmos, no sé qué, las cosas que son datos, y entenderlo desde ese punto de vista. A lo mejor solamente para entenderlo, y a lo mejor ni siquiera lo vas a querer programar nunca, pero también para programarlo, si es el caso. Es una habilidad que es fundamental, no es repetitiva. Cualquier cosa que te pongan con el ordenador y hagas cinco veces la misma cosa, no está teniendo nada que ver con pensamiento computacional. Recordad lo que os decía antes, los ordenadores son capaces de hacer las cosas muy rápido, muchas veces, sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si te ponen a escribir a máquina delante del ordenador para que aprendas a ver el teclado, eso no tiene nada que ver con esto. Ya lo sé que a nadie se le ocurre, pero a veces ves situaciones donde dicen, no, para poder trabajar bien con el ordenador que escribí bien rápido y tal, voy a poner a los niños a que aprendan, no tiene nada que ver. Podrá ser interesante o no, pero no es de lo que estamos hablando. Es centrarse en cómo piensan las personas, no los ordenadores, no es tratar de adaptarnos a cómo piensa el ordenador, es formalizar cómo pensamos la persona para podernos comunicar con un ordenador, que es totalmente diferente. No es tratar de decir cómo haría esto un ordenador, porque el ordenador lo haría de otras maneras, completamente diferente, si no nos importan en general. Es trabajar, como ya he dicho antes, un poco desde el pensamiento en matemático, en ingeniería, pero con estos nuevos tintes, que hacen sobre todo que, al ser el lenguaje mucho más fácil, no tengas que perderte demasiado en el lenguaje. El lenguaje matemático muchas veces complica las cosas, al menos desde ciertos puntos de vista. Aquí en realidad está usando el mismo tipo de pensamiento, pero las aplicaciones muchas veces son visuales, intuitivas, no requieren formación por sí mismas. Puedes empezar a trabajar, como por ejemplo aquí vais a trabajar con Scratch, se lo enseñas a los niños y enseguida lo entienden las cosas, para aquí y para allá. Hay muy poco esfuerzo, digamos, de comprender el lenguaje, el lenguaje les es familiar, es algo que conoces. Es trabajar con ideas, no solo con artefactos. Hay gente que piensa, no, cuando vas a programar tienes que entender cómo hacer las instrucciones y tal. No, lo que tienes que entender es que es un bucle o que es una función. Y una vez que has entendido esas cosas, luego además cada lenguaje la implementa de una manera y tal, y la sintaxis concreta, por ejemplo, me da un poco igual. Aprenderás la de Python o la de Scratch o la de no sé qué, cada una sería distinta, pero si tú has entendido qué es un bucle en Scratch, pero has entendido de verdad qué es un bucle, no solamente has puesto tres cajas una detrás de otra, sino que has entendido el bucle, el día que te lo cuenten en Python, pues te dirán, no, aquí pones no sé qué, aquí pones no sé cuánto y es lo mismo que el bucle de Scratch. Y dirás, vale, y a otra cosa. Y se acabó, ¿por qué has entendido el bucle? Has entendido la idea, no el artefacto, digamos, la sintaxis concreta de lo que te han puesto. Y es algo para todo el mundo, en todas partes. No es una habilidad específica para la clase de matemáticas o para resolver no sé qué problemas muy especiales, es para cualquier cosa que queramos hacer. En el fondo es aplicar el proceso normal de resolución del problema, que en muchos otros ámbitos habréis visto, pero con el toque de vamos a buscar una forma en la que las TIC nos pueda ayudar. Entonces lo primero es formular el programa de una forma que la informática te pueda ayudar. Claro, tienes que pensarlo desde el principio, donde la informática es una herramienta más. Y a lo mejor ves que ahí no tienes ninguna necesidad de informática, perfecto, no hay nada que hablar. Pero si sabes que la informática es una herramienta más, pues simplemente se te ocurrirán formas nuevas de aproximarte al problema. Y a lo mejor hay cosas ahí que dicen, ah, pues si yo podía hacer tal y cual, pues este problema se resolvería más fácil. Entonces, de entrada, tienes que tenerlo en cuenta. Luego tienes que analizar, como comentaba antes, los datos que tengas. Cualquier problema, tienes unos datos que tienes que ver cómo organizar. A veces eso es trivial, hoy tienes un dato, no hay mucho que hacer con él, otras veces es un conjunto complejo de datos. Tienes que abstraer y para eso tienes que crear modelos, simulaciones, etcétera, que es la idea básica de las cosas que tenemos con el ordenador. Pensad, por ejemplo, que cualquier función en el fondo es una modelización de la realidad. Una función, le paso unos parámetros, hace algo y es una forma de, con estos parámetros me puede hacer resultado. Es un modelo muy simple de una realidad. Un programa completo es un modelo mucho más completo de la realidad, mucho más complejo. Al final, si puedo, automatizo las soluciones con pensamiento algorítmico, o sea, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Aplicando las estructuras típicas, pues de bucles, de encapsulamiento en funciones, etcétera, etcétera. Y busco las soluciones posibles, teniendo en cuenta cosas como la eficiencia o el uso de recursos. Porque cuando nos enfrentamos con el ordenador, el ordenador es un cacharro muy pesado, ya sabemos, muy obstinado. Si le ponemos la solución de una manera que, por ejemplo, va a tardar mil años, pues se pone mil años. Entonces, le tenemos que optimizarla y buscar la forma y a lo mejor ver que no es posible esa manera que estamos tratando de resolver el problema. Y, por último, y esta es probablemente la parte más interesante, aprender de ello como aprendemos de cualquier otro problema que hemos resuelto. Daros cuenta que los humanos, desde que nacemos, nos pasamos la vida resolviendo problemas y cada vez que nos enfrentamos a un problema nuevo, utilizamos todas las soluciones anteriores, dentro de nuestra cabeza están, y vemos cómo adaptarlas a este problema nuevo que nos estamos encontrando. Esto simplemente me da más posibilidades de resolver los problemas. No es más que eso, no sustituye nada, complementa todas las demás cosas que ya tenemos. Son habilidades necesarias para todo el mundo. No son solamente para los ingenieros, o para la gente que va a trabajar en ámbitos técnicos, o para mi vida laboral. Son habilidades generales, tan importantes como cualquier otra, y que necesitamos socialmente que todo el mundo tenga. Igual que necesitamos que todo el mundo sepa leer y escribir. Y a nadie se le ocurre decir que leer y escribir, va, a eso le interesará a quien se dedica a la literatura. No, sabemos que es mucho más básico que eso. Esto es igual. Entonces, necesitamos entender los aspectos de un problema que pueden tratarse contigo, y los que no. Y los que se puede hoy, pero a lo mejor dentro de cinco años se puede estos otros más, porque sabemos más o menos cómo va evolucionando la cosa. Conocer las limitaciones de todas las herramientas, y tener un poco una idea de qué es lo que me hace falta en mi dominio. Y por supuesto, al final, especializarme. Poder aplicar herramientas, poder reconocer la oportunidad de utilizar TIC en problemas tradicionales que se resolvían de otras formas, y poder aplicar estrategias en cualquier dominio. Pero es cuenta que esto se aplica a todas las cosas. Un problema muy simple que habéis resuelto todos en vuestras clases es, ¿cómo doy mis contenidos a mis alumnos? Hubo una época en la que eso se hacía con fotocopias. Probablemente ya nadie usó fotocopias. Lo habéis resuelto de otras maneras. Ahora, ¿la forma en la que lo habéis resuelto es la más óptima para el fin que queréis? Pensadlo. Puede que sí, puede que no. Depende de cómo lo hagáis y depende de lo que busquéis. Pero hay montones de formas hoy día de repartir el contenido a los alumnos. Les dejo con un pincho y que se lo copien, hasta lo pongo en la nube, en tal tipo de programa, no sé qué, hasta muchos otros. ¿Lo estáis haciendo de la forma que os parece óptima? Porque muchas veces el hacerlo de otra forma es simplemente cambiar de idea. Decir, ah, pues ¿por qué no lo hago de esta otra manera? Si conoces las alternativas que tienes. Y quizás puedes encontrar formas en las que, por ejemplo, tú trabajes mucho menos. O tus alumnos tengan la información más actualizada. Sin que tú tengas que hacer nada especial. Porque todo este asunto es cómo consigo mejores resultados trabajando poco. Este es el mundo de los vagos. Sabéis que siempre se dice que en informática va el más vago de la clase. Pues es literal. Lo que tratas es que el ordenador trabaje por ti. Entonces, elige cualquier aspecto de lo que hagas en el aula o en tu vida personal. Y casi siempre encuentras que puede haber formas que te puedan interesar donde aplicas las CIC de una cierta manera. Ojo, no necesariamente, pero por ejemplo, el problema de cómo dar los contenidos a tus alumnos es el mismo problema de cómo paso las fotos a mis familiares cuando he estado de vacaciones. Es el mismo problema en el fondo. Tendrá otras restricciones y demás, pero ¿cómo se las pasas? Pues piénsalo un poco y verás que hay de nuevo distintas opciones con muchas implicaciones distintas. Para la privacidad, para la actualización, el tipo de trabajo que te lleva, lo que te cuesta, etcétera, etcétera. Y con ello, si conoces las distintas soluciones, puedes buscar la que sea óptima para ti y para tu familia. Principales técnicas. Aquí no os voy a aburrir mucho porque de hecho las vais a estar viendo en práctica durante el resto del curso. Y son las habituales, tanto en matemáticas, como en ciencia, como en informática. Descomponer el problema en trozos, típico, divide y vencerás. Desde el punto de vista de programaciones, encontrar las funciones que me interesan para poder abstraer el problema de esa manera. Reconocer patrones, reconocer que se repite, cómo se repite, cómo me puedo aprovechar de ello. Donde hay un bucle, por ejemplo, para poderlo implementar. Generalizar esos patrones y abstraer. Salirme del caso concreto y ver, ah, pero esto es una solución para todo este tipo de problemas. Por ejemplo, como decíamos antes, el problema de cómo le doy los contenidos a mis alumnos en clase es una particularización del problema general de cómo reparto contenidos. Que, claro, tiene muchas variantes y que van desde cómo cojo los vídeos de no sé qué hasta cómo doy un PDF. Pero todos ellos están en el mismo dominio. Todos los puedo razonar de la misma manera, aunque llegue a conclusiones distintas. Y, por último, si es necesario, diseñar algoritmos. Y, como os digo, el algoritmo puede ser a veces trivial y no necesitar ordenador. Es, cojo las cosas y las subo a la nube y le doy la URL a los alumnos. Es un algoritmo tonto si decides usar la nube. Si decides hacerlo con el pincho, es copio las cosas en un pincho y se lo doy a alguien para que circularmente se lo pase toda la clase. Y ese es el algoritmo. Más tonto no puede ser. Ahora, puedes llegar a conclusiones mucho más complicadas para que las cosas funcionen de otra manera. Por ejemplo, los datos estén actualizados y ellos lo sepan y entonces metes una red social por medio y no sé qué. Otras cosas que se te ocurran.